Saturn, ¿qué pasa? Por favor, necesitan el cristal de la luna plateada. ¿El Amazonas Quartet? Somos guardianas de los cuatro asteroides del Sistema Solar. Sailor Ceres. Sailor Palace. Sailor Juno. Sailor Vesta. ¿Cailor Guardians? En realidad, nosotras cuatro deberíamos seguir durmiendo en lo profundo del Amazonas. Pero, Neheleña descubrió el poder que teníamos. Y su maldición nos despertó para vivir por siempre en una pesadilla como peones de Dead Moon. Pero, al fin nos liberaron de esa horrible pesadilla. Se los agradecemos. Ahora volveremos a nuestro sueño. Todavía queda mucho tiempo para despertar. Sailor Chibimu. El día en que te conviertas en toda una Sailor Guardian, puedes venir por nosotras. Cuando llegue ese día, podremos despertar realmente. Y si llegas a necesitar que te ayudemos en algo, puedes contar siempre con nuestro apoyo. No puede ser. Las cuatro son mis... Tranquilas. Les doy mi palabra. Protegeremos a la princesa. Sailor Ceres. Palace. Juno. Vesta. Un día, me convertiré en una verdadera Sailor Guardian. Cuando nos veamos de nuevo, puede que ya sea una gran Sailor Guardian. Y tal vez sea una verdadera Lady.